Listo Vamos a liberar este pabucito No, eso es tu hermano Mente pa'ca ¿Y el otro? No, yo no lo pude agarrar, el danto no me quiere hacer pavor Oye, lo que quiere es para que yo lo coñemadre Te lo llevo al coñato ¿Ve como me lo agarra? Ah, bueno, comenzate Y no vale Un kilo dos Un cincuenta Un cincuenta Está sobre el kilo Ahí Yo voy a agarrar el más grande de nosotros de una vez Esto es el señor Luis Martínez Pateando al que llama Julián da Silva Vente pa'ca pa'l agua Ahora Jesús va a liberar las capturas de la Dublín Ay Ay Dios mío Coño marico, ¿no la puedes agarrar? No, ¿a como la voy a agarrar? Parece una pecera esta Marico, mete la malla Aquí no hay maña, nosotros no somos eso Nosotros somos profesionales Usted es para la bolsa Y ya me la tapete de ahí pa'l coño No quiero tener telo con la luz Madre me pullaste, no jodas Saca tu tu mierda Eso lo pescaste tú Toma, graba aquí, toma Va a grabar, se te va grabando Nosotros no tomamos nada, coño Se te cuelga solo ahí Ajá Ejemplares Cuatro kilos y medio Ya, cuatro kilos Ok, cuatro kilos y medio Yo puse cuatro kilos y medio, enfoque a Julián Oye Puse cuatro kilos y medio, enfoque a Julián Mira padre, tú no quieres buscar Tú me merece criatura Me merece Ajá Cinco kilos y medio Cinco kilos y medio Cinco kilos y medio Agarra el más grande de una vez pa' que respeten Agarra el más grande pa' que respeten El más grande ¡Cactura! ¡Nueve kilos ochocientos sesenta y ocho gramos! Bueno, pero es que sacaron un caldú, bebé No, es que nos encontramos un caldú Ah, pero es grande los muchachos Sí, es grande los muchachos Iban para el colegio Están en plena primaria Ajá, otro 7 kilos, 250 gramos Ok, es un de las categorías de menos Habla con ustedes Jimmy Churri Oh, coño de la madre Esos son muy grandes Jimmy Churri Son como muy grandes Ah, Mr. Oscar Oh, the fishing bait No, no, no La ciudad de Baira, llevan ahí el mayor caldí de captura Oh, the fishing bait No, no, no Pero toma el licitito de un traigo Mira, mira, mira Vamos, equipo Mayor caldí de captura Así es Un líuto A la vida